Este 7 y 8 de agosto en Carahue se realizará la primera versión de los Juegos de la Araucanía de Karate 2015 en el gimnasio Olimpo de esta ciudad. En total se esperan más de 150 deportistas de Chile, Argentina y República Dominicana para dar vida a un evento que se disputará en la modalidad de cata y cumite. Una competencia que pretende dejar un legado y convertirse en un referente con el paso del tiempo para este deporte de contacto. Este campeonato, los primeros Juegos de la Araucanía es un sueño que estamos haciendo realidad en conjunto con la municipalidad de Carahue y para ello hemos motivado a muchos instructores de diferentes partes del país y en este caso tenemos confirmadas escuelas desde Aysén hasta los Andes y luego desde Argentina tenemos confirmada una delegación con 15 competidores. Y por supuesto los deportistas locales también hacen sus apuestas y sueñan con quedarse con un lugar en el podio y de esta forma refrendar el hecho de ser anfitriones. Bueno, es muy importante porque nos preparamos día a día para poder dar lo mejor de nosotros y esta es una oportunidad para tener mayor roce y poder medirnos ante otros karatekas del país. La competencia no solo tiene un trasfondo deportivo sino también apunta a dar a conocer la comuna de los tres pisos en el concierto deportivo nacional. La pertenencia local de poder llevar una iniciativa como esta que es innovadora para la comuna nos da un plus distinto, nos da que podamos tener un abanico de posibilidad en el área deportiva y obviamente también al tener distintas delegaciones de carácter regional y nacional y también internacional vamos a seguir fomentando lo que son los atractivos turísticos de la comuna de Carahue. Cabe destacar que el certamen se realizará bajo la supervisión de la Federación Chilena de Karate Do, la Asociación de Karate de Temuco y la World Karate Nomichi.